Buenas tardes pueblo catoriano y ciudadanía emeraldeña. Señor Director, señor Monseñor, señora Delegada de los Derechos Humanos. En representación de nuestro máximo líder, Emperador Dobro, nosotros los tiberones nos vemos en la obligación moral para con nuestro pueblo emeraldeño de realizar un pacto de paz. Primeramente, antes de todo, les pedimos disculpas por todos los hechos y los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días. Sépanos que nosotros no estamos nada contentos ni nos sentimos bien por todos los años pasados porque también nuestra familia sufre a causa de esto. Nosotros hemos hecho un pacto de paz con las siguientes organizaciones. con la finalidad de buscar un mejor convenio y un mejor vivir para el pueblo y la ciudadanía emeraldeña y ecuatoriana en general. ya con este tratado acabando de raíz de una vez con lo que es las extorsiones, la vacuna y las muertes violentas dentro del territorio emeraldeño y ecuatoriano. Conjuntamente trabajando con la Policía Nacional y las autoridades correspondientes para buscar un mejor convivir, un mejor vivir, un mejor convivir para la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Para demostrar nuestro interés y nuestro empeño, nuestras ganas de buscar un mejor vivir, un mejor convenio y buscar la paz para el pueblo y la ciudadanía ecuatoriana hacemos entrega de estas armas del día de hoy demostrando nuestro compromiso de querer acabar con las guerras y querer buscar un mejor convivir, que querer buscar la paz para el pueblo y la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, así mismo quisiera, recibimos de la mejor manera esta entrega de armas como muestra de esa paz que siempre se ha reflejado aquí en el museo. Así mismo quiero resaltar la presencia del padre José Antonio Maestro de la doctora Milagro Reynoso, quien es la representante del alto formulario de derechos humanos los cuales son entidades que representan esa paz también son entidades que siempre han velado al igual de quienes habla como director de este centro de privación de libertad el único objetivo nuestro es mantener la tranquilidad, la paz la transformación, la humanización y dignificación de todas las personas privadas de libertad. Recibimos esto como un gesto, un símbolo de paz que siempre va a perdonar en nuestro centro como se ha venido antes. Muchas gracias a ustedes por este símbolo y esta muestra de paz y tranquilidad que va a reinar en nuestro centro. Gracias a ustedes. La Biblia nos dice que de las espadas se forjarán a la dos. Yo creo que todo aquel evento que busca el diálogo, que busca la pacificación, busca el bienestar. Nuestra iglesia ecuatoriana, abre el nombre de nuestra iglesia, también es de la taña, del señor Antonio Crameri. Estamos contentos de este paso que se está dando entre todas las partes para buscar un mejor futuro. La Biblia nos dice bienaventurados los que trabajan por la paz, felices los que trabajan por la paz, no los que la consiguen, los que la trabajan. Por eso uniremos nuestras fuerzas para una paz que se va solo con justicia, con desarrollo, con inclusión, con oportunidades. Una paz que viene quitando la violencia estructural del Estado y también acabando con la violencia internacional y buscando un mejor futuro. Gracias y Dios bendiga a todos estos textos que los simplifiquen y en beneficios para ustedes, para sus familias y para todo el pueblo de Ecuador.